Piden para que Elegante sea liberado y comenzaron una campaña en las redes sociales. El artista todavía se encuentra detenido en la DDI de Quilmes y desde su círculo comenzaron una estrategia en redes sociales para asegurar su libertad. Hace más de dos meses que el cantante de cumbia Elegante se encuentra detenido en la DDI de Quilmes debido a una causa por privación ilegal de la libertad y amenazas, a la cual se le añadió otra por encubrimiento agravado. A pesar de que su defensa solicitó la escarcelación extraordinaria, la cual fue declarada admisible por la Cámara de Apelaciones de Mercedes, el artista continúa en prisión a la espera de novedades. En respuesta a esta situación, el manager de Elegante, Maxiel Broder, anunció una campaña en las redes sociales para exigir la libertad del cantante. La iniciativa implica compartir una imagen de Elian junto con una de sus canciones como forma de mostrar apoyo y visibilizar la situación. El comunicado publicado en Instagram dice No tiene antecedentes, no es un delincuente, no hay pruebas, no hay delito, hay testigos, hay videos, hay supuestas víctimas diciendo la verdad de los hechos como sucedió y no como dicen los abogados querellantes y quieren imponer en los medios. Muchas mentiras, irregularidades y exageraciones, tratando de demonizar un género musical por su origen. El gesto también expresa la importancia del género musical y su rol en la sociedad y expresa. Este estilo de música saca pibes de la calle. Hay un mensaje de superación en lo cotidiano y expresa una realidad de los barrios en sus letras. Da trabajo a muchas familias, mueve la economía, etc. Todos sabemos lo que está pasando. Libertad para Elegante. Otro de los que se sumó a la movida fue Román, el original, quien publicó una foto junto con Elian Valenzuela pidiendo por la libertad pronta de Elegante.